Bueno, hoy nosotros queremos hacer un llamado a las personas que tienen la oportunidad de dirigirse a la comunidad, como ya sean desde el Consejo, desde las asambleas y demás. Un llamado a la cordura. A veces es difícil controlar a algunos profesionales en el sentido de que uno les pide a ellos cordura en el proceso de atención, mejoremos el proceso de atención, ¿sí? Pero la misma diputada y todas las otras personas han conocido lo difícil que es conseguir médicos para el departamento, sobre todo para nuestros municipios. Mire, con respecto a las agresiones, hemos tenido dos agresiones en Red Salud a nuestro personal y han sido en Villanueva. Entonces yo le decía a un periodista en la mañana que me entrevistó, le decía, mire, si tenemos dos agresiones en Villanueva, hombre, no pongamos a las personas en contra del servicio de salud. Ayudemos a que se mejoren las relaciones entre el hospital y la comunidad. Nosotros insistimos de manera permanente, de manera permanente en el buen trato hacia las personas. Hoy me llamaba una de las personas que recientemente entró a vacunación COVID. Me decía, doctor, aquí en Villanueva están siendo injustos con usted, como si usted los estuviera mandando a que maltrataran. Si el primer mensaje que usted me dio fue, trate bien a los usuarios. Y eso es lo que nosotros le pedimos. Nosotros sí hacemos grandes esfuerzos en humanización, pero depende de cada individuo y de cada persona. En ellos insistimos. Nuestra primera opción no es sacarlos porque tenemos deficiencia en el número de personal de salud. Hoy Villanueva cuenta con más de 12 médicos atendiendo el servicio, los diferentes servicios. Hoy puedo decir que en Villanueva tiene un número adecuado de médicos. Que nos faltan dos o tres, sí, podría ser un poco más. Pero el número que hoy tenemos es el adecuado. En vacunación COVID, que tanta madera que nos dieron, porque es a veces difícil buscar los vacunadores. Hoy tenemos más de siete personas en los equipos de vacunación COVID. No ven esas cosas buenas que nosotros hemos realizado. Lo de las agresiones, van dos agresiones. Una de esas, no justifico la agresión, para nada. El médico hizo su proceso. Dentro de este proceso, le tocaba generar un certificado. Cuando fue a generar ese certificado, después de varias horas de hacer el embalaje y demás del cadáver, la oficina donde él normalmente imprime su certificado ya había cerrado. Había otra oficina que es de manera permanente, que es facturación. Pero en ese ir y venir de palabras con la familia, él dijo, traigan una impresora. Fue una frase desafortunada que él dijo, porque nosotros allí sí tenemos cómo imprimirlos. Pero la hora en la cual ya fue imprimirlo el médico, ya se habían cerrado algunas oficinas, solo quedaba otra. Fue una frase desafortunada, porque es solo la impresión de un formulario. No es que no tengamos la papelería ni la impresora. Sí la tenemos. Pero fue una frase desafortunada que él dijo y generó esta reacción. Y el otro comentario que decía la diputada, que un cadáver duró dos días sin ser entregado a la familia. Mire, durante ese día que se produjo el fallecimiento, la familia estuvo inconforme porque se manejó como COVID, pero se utilizó el protocolo. Al inicio hubo un choque con la familia referente a eso, pero se dejó claridad con los familiares por parte del médico, que hacía parte del protocolo ese embalaje que le estaban dando al cuerpo. Luego de que se le da el embalaje, la funeraria dice, no, es que no tengo el vehículo en este momento. Nos retrasamos por varios factores, pero hoy le están haciendo ver a la comunidad que es solo por culpa de Red Salud. Nosotros sí estamos mejorando, todos los días mejoramos.